Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Tannenberg por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gustaría y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 26.076 euros se trata del juego Tannenberg, juego publicado en el año 2019, se trata de un juego de acción y estrategia el juego que te traigo hoy se puede decir que es un juego que recrea las descomunales batallas del frente oriental en la primera guerra mundial con 64 jugadores luchando por el control de los sectores clave del campo de batalla cada uno con sus correspondientes ventajas estratégicas los conflictos entre el imperio ruso, Alemania y sus aliados ofrecen una novedosa experiencia tanto a los usuarios y usuarias del juego de disparos en primera persona como a los apasionados de la historia hay 6 pelotones, más de 50 armas, 6 mapas enormes que ofrecen libertad táctica a los jugadores y jugadoras y un modo de juego de 64 jugadores y jugadoras con apoyo de la inteligencia artificial para que puedas experimentar batallas épicas en cualquier momento todo se ha recreado con el mismo cuidado de los detalles que se observa en Verdun la primera entrega de la saga de videojuegos de la primera guerra mundial este juego histórico se sitúa en todos los lagos, bosques, montañas y llanuras nevadas del frente oriental está inspirado en la batalla de Tannenberg en 1914 una de las batallas de asedio más emblemáticas de la historia donde los jugadores y jugadoras podrán dominar una amplia variedad de equipo realista perteneciente a los frontovics rusos y a los pelotones cosacos los rumanos o unirse a las potencias centrales para luchar en un pelotón kauka austrohúngaro, de la infantería alemana o con los búlgaros Tannenberg ofrece varios modos de juego entre los que se incluye el emocionante modo de maniobras que refleja la naturaleza de la guerra en el frente oriental y en el que 64 jugadores y jugadoras lucharán en mapas enormes cuyos objetivos y líneas de batalla estarán en constante cambio sobrevive a las letales batallas luchando junto a tu pelotón de 4 hombres y utilizando tus habilidades particulares el juego contiene una gran riqueza de detalles históricos armamento realista de la primera guerra mundial uniformes auténticos, violencia espantosa y mapas basados en campos de batalla auténticos así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 19,99 euros y que hasta el día 28 de julio del 2022 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adió